hoy se juega, 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 hoy se juega asi me pasa cuando inicio una partida Watch out evil In the year 21X, Lord Boxman opened a store to arm his robot horde, but the heroes of Lakewood Plaza I'm ready to fight Stop it Stop it Yes Yeah, alright 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 Too easy Come and get it ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 New shipment, boss. Reads herotonic on the box. What's this, Radicles? I didn't order this. It says here it's an ultra magic potion that turns you into a strong hero. ¡Eden, give it to me! Being strong is my life dream. No es tan rápido, Squirt. Mira aquí. Puede que contiene traces de Peanuts. Definitivamente contiene traces de Mega Peanuts. ¡My allergie! ¡Suscríbete, tío! Probablemente no es tan bueno. ¡Wow! ¡Esto es bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a textos a todos en el plazo y invitarlos a una party de la comida. No te preocupes, K.O. No se va a venir a una comida de la comida. El nombre parece muy obsceno. ¡Wow! ¡Era vez tu mamá apareció! Pero aquí es lo que, K.O. No voy a tener tonic, porque no confío en la magia. No hero should use magic without... ¡No hero should use magic without... ¡You should all be ashamed! ¡But we're not ashamed! ¡We're evil! ¡No hero se como te dice! ¡No, no bucket! ¡No, no bucket! ¡You called it, Mr. Bar! ¡The magic drink turned all the heroes into evil bad guys! ¡Oh! ¡There's only one plan of action! ¿Por qué se hizo esto? No podía tener tantas malas personas en la plaza en vez, K.O. I had to blow it up before they could conquer it. That sent them flying to different locations all around the plaza. Now I'll stay here and start rebuilding. In the meantime, K.O., get out there, start finding heroes, and snap the evil out of them. Ok, that makes sense, I guess. Voy a mostrarles después Los superdiscos Para que sepan Pongan tap tap Si tienen cuenta Abranlo Para poderlo jugar el juego El cabrón El peludo hacia arriba Y aquí Al tiempo Miramos al cabrón Y ya está Actualito Como creer Como quedará El babote I work hard ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!